como pide la regla de San Agustín unamos nuestros corazones en Dios y hacia Dios suplicando la gracia del Espíritu Santo para nosotros mismos para toda la provincia muy especialmente por aquellos hermanos que se encuentran en dificultad vocacional, espiritual, emocional estos tiempos no han sido fáciles para ninguno de nosotros no somos de bronce no somos de palo las cosas nos afectan, nos duelen pasamos por momentos difíciles quizás los hemos superado, quizás estamos en medio de ellos de verdad que necesitamos el bálsamo del Espíritu Santo que cuide y sane nuestros cuerpos nuestras almas, nuestras mentes muchas veces necesitamos también auxilio para nuestras comunidades locales como en Pentecostés solo el Espíritu nos dará el lenguaje común ese lenguaje que nos permita reconocernos mutuamente como hermanos que nos permita reconocernos mutuamente como herederos de un mismo carisma de una misma vocación por eso queremos unirnos al corazón de Jesús desde su profunda caridad Jesucristo pidió bendición para nosotros Él dice en el Evangelio según San Juan yo voy a rogar al Padre que os envíe otro paráclito esa es la compasión de Cristo en acción es Cristo que conoce nuestra fragilidad que sabe que somos pecadores no es una palabra dicha por urbanidad es nuestra realidad que sabe que nos faltan muchas luces y que fácilmente podemos ser engañados y atrapados en las redes del enemigo por eso con humildad con fraternidad y al mismo tiempo con una profunda confianza vamos a pedir la gracia del Espíritu Santo para esta jornada y repito muy especialmente para los hermanos que están aquejados en este momento de alguna dolencia física emocional espiritual vocacional fraterna Jesús míranos con tu acostumbrada misericordia míranos con esos ojos tuyos desde la cruz tal vez es la mirada que en este momento más necesitamos queremos a través de esos ojos descubrir el misterio mismo de Dios queremos a través de tus heridas encontrar descanso a nuestras heridas y encontrar habitación en tu corazón contigo nos unimos Cristo para suplicar a nuestro Padre el único que puede proveer a todo cuanto requerimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal a ti Madre Santísima Madre del Buen Consejo a ti suplicamos la intercesión la eficaz intercesión que puede hacer una diferencia en nuestras vidas Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén hermanos queridos este es el día bíblico este es el día de la Biblia vamos a acercarnos en esta primera charla del día al libro segundo de la obra de doctrina cristiana y en la segunda charla nos aproximaremos al libro tercero yo quisiera recordar un poco contexto contexto biográfico porque es muy interesante ubicar cronológicamente lo que estaba sucediendo en la vida de Agustín cuando él escribe esta obra nacido en el año 354 Agustín tiene su conversión al cristianismo en el año 385 en el 386 se encuentra en Casiciaco está junto con su madre Santa Mónica y algunos compañeros y se dedica ardientemente al estudio de la fe cristiana es el momento en el que él vuelve a la Biblia recordemos que Agustín había tenido un primer encuentro con la Biblia hacia el año 374 con unos 20 21 años de edad por sugerencia por ruego de la mamá pero en ese primer encuentro con la Biblia y esto es muy interesante la actitud de Agustín es una actitud arrogante él era muy pero muy buen conocedor de la literatura latina y seguramente recordamos su gesto de desprecio cuando tiene un primer encuentro ya como adulto con la Biblia hacia esa época hacia los 20 años de edad su actitud es comparar a la Biblia en cuanto tres texto compararla con los textos que él conocía mucho sobre todo lo escrito por su muy admirado Cicerón y la obra con la que él hace esa comparación lamentablemente perdida para la posteridad es el Hortensio de Cicerón con gran altanería la actitud de Agustín es decir que el Hortensio está mejor escrito que la Biblia por favor tener en cuenta ese detalle para para lo que vamos a encontrar más adelante sobre cómo se refiere a las dificultades que trae el texto bíblico entonces hacia el 374 tiene ese primer encuentro fallido con la Biblia él sigue su camino su camino filosófico y religioso que lo llevará como sabemos al tema del maniqueísmo sigue también su camino afectivo su camino sentimental que lo llevará pues básicamente a sentirse prácticamente esclavo de los pecados de la carne y sigue al mismo tiempo su camino profesional creciendo cada vez más en su fama y en su éxito estos tres procesos se dan simultáneamente en él el proceso intelectual el proceso afectivo emocional y el proceso profesional buscando mejores horizontes pues va hacia la capital del imperio hacia Roma y de ahí es enviado con un cargo importante a Milán donde lo esperaba la gran sorpresa del Espíritu Santo a través de la predicación la enseñanza y el tremendo testimonio de vida de San Ambrosio porque San Ambrosio no sólo era un gran predicador no sólo era un gran intelectual un gran líder sino que era un hombre muy valiente la controversia que tenía que enfrentar Ambrosio era la controversia con un cristianismo que estaba dividido en ese momento dividido por el arrianismo el arrianismo se había extendido tanto por la iglesia que llegó un punto en el que según los historiadores había más obispos arrianos que propiamente católicos cuando los arrianos quieren adueñarse de la catedral de milán San Ambrosio está al frente son historias pues bien conocidas de la santidad de Ambrosio y de Agustín y ver a este hombre que al mismo tiempo es tan coherente tan valiente tan instruido tan caritativo pues eso tuvo un impacto muy grande en Agustín su corazón además estaba regado con abundancia por las oraciones y por el testimonio de su propia madre Santa Mónica así que en el año 385 a sus treinta y tantos años de edad pues él se convierte al cristianismo en el 386 está cerca de Milán en Casiciaco y en la Pascua del 387 24 de abril él recibe el bautismo bautizado por San Ambrosio y ahí suceden varias cosas a ver antes hemos hablado de los tres elementos como las tres líneas que él iba llevando la línea intelectual la línea afectiva emocional y la línea profesional pero con su conversión las cosas cambian radicalmente desde el punto de vista intelectual el año 386 es fundamental porque es cuando él se concentra concentra su potente inteligencia y su fantástica memoria la concentra en la escritura es decir que el encuentro personal de él con la biblia se da fundamentalmente en el 386 cuando él se bautiza en el 387 digamos que está ante todo la gracia de dios pero está también un corazón está una mente que que se había preparado una vez bautizado que sucede que todo eso que había tenido tanto poder en él esa parte afectiva sexual también pierde pierde poder se convierte en un enamorado del camino de la virginidad de la castidad un gran predicador también de de lo que significa ese orden de dios en el corazón entonces ahí tenemos la parte intelectual ahí tenemos la parte afectiva y desde el punto de vista profesional ya no había nada que lo retuviera en Italia él había ido a Italia a la península en la búsqueda de una de un mejor desempeño de nuevos triunfos de nuevos éxitos profesionales había ido con esa aspiración mientras por dentro cada vez estaba más agrietado estaba más desmoronado pero pero ahora que ha encontrado la fe y ahora que se ha bautizado todos esos éxitos mundanos tan marcados por la vanidad y por la arrogancia quedan atrás entonces se embarca en el puerto de hostia después de la muerte la mamá se embarca hacia África llega a Tagaste su ciudad natal vende sus posesiones e inicia un camino de vida monacal en esa vida monacal en esa vida comunitaria entregada a Dios él encuentra lo que antes había buscado por los caminos de la filosofía de las distintas filosofías religiones encuentra la paz en el afecto fraterno y encuentra también que es más importante y más bello servir a Dios humilde y oculto a los ojos del mundo que servir al mundo incluso si el mundo aplaude esa experiencia monástica entonces pues tiene su comienzo en el 387 88 pocos años después en el 391 viaja a Hipona con un propósito vocacional básicamente por la posibilidad de una vocación en ese lugar y bueno allá era obispo Valerio que estaba en gran necesidad de ayuda pastoral fue prácticamente la comunidad de de Hipona la que la que presionó que Agustín se ordenara sacerdote sé que estas historias pues son bastante conocidas pero es bueno como ponernos un poco todos en el mismo conocimiento entonces ordenado sacerdote y al servicio del obispo Valerio pues luego muy poco después es ordenado obispo en el 395 obispo pues de Hipona por supuesto él deja el monasterio de laicos por supuesto también y empieza a llevar vida de cierta comunidad con algunos clérigos pero ya en el lugar de la casa episcopal este proceso interior que supone un tremendo acercamiento a la biblia lo ha llevado al episcopado en el 395 y recordemos que de doctrina cristiana se escribió en dos momentos los tres primeros libros que es la parte en la que vamos los tres primeros libros se escribieron en el 397 es decir que Agustín estaba casi estrenándose como obispo esto es interesante porque nos muestra que de doctrina cristiana es hasta cierto punto lo que podríamos llamar un escrito programático en de doctrina cristiana Agustín tenía todavía una experiencia muy pequeña como obispo estaba sobre sus 43 años de edad luego terminará de escribirlo como también ya dijimos en el 426 casi 30 años después pero en el 426 se escribe solamente el libro cuarto bastante extenso ciertamente que es el que va a cerrar la obra o sea que los libros segundo y tercero que son los que vamos a mirar con algún detenimiento el día de hoy son libros de un obispo joven un obispo que sin embargo ya tiene en su haber un estudio intenso no sólo intelectualmente sino también desde el corazón y desde la memoria un estudio de la sagrada escritura él ha tenido ese contacto no se nos puede olvidar que en su misma conversión la palabra de Dios le pegó durísimo el famoso pasaje que lo sacude a él es el del capítulo número 13 de la carta a los romanos recordémoslo una vez más son los versículos 13 y 14 los que él evoca recordando después con infinita gratitud la obra de la gracia en él nada de comilonas y borracheras nada de lujurias y desenfrenos nada de rivalidades y envidias revestíos más bien del señor jesucristo y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias esa es una traducción de romanos 13 del 13 al 14 entonces estamos hablando de un hombre que ha sido golpeado por la palabra de dios el toque final están las oraciones de santa mónica están el testimonio de muchos cristianos están los relatos de los mártires hay muchas muchas obras de dios que ya precedían pero el toque final que es el del to le 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 toque final indudablemente es el de la palabra de dios o sea agustín ha sido dominado por la palabra de dios la palabra de dios le ha podido le ha ganado y por eso agustín siente que es esa palabra la que hay que difundir evangelizar es fundamentalmente abrirle espacio a la potencia de esa palabra porque lo que él quiere es que así como su corazón ha sido transformado y vuelvo a utilizar el verbo no sé si si sea el más apropiado golpeado por la palabra derribado por la palabra así como saulo en el camino de damasco derribado por jesucristo pues agustín ha sido derribado por la palabra y por eso él quiere que sea la palabra la palabra de dios la que marque su propio ministerio como obispo repito era un joven obispo en ese momento y él quiere que sea la palabra de dios la que esté presente en sus sacerdotes en sus compañeros allá en la casa episcopal realmente él quiere que la palabra reine o como diría san pablo en colosenses que la palabra de dios habite entre vosotros con toda su riqueza no sólo que habite dice pablo sino que habite con toda su riqueza me parece un ideal muy bello muy muy hermoso para para nosotros en nuestras propias comunidades porque la palabra de dios habitará con toda su riqueza en nosotros en la medida en que se hagan realidad los preceptos y consejos de la palabra en nuestras vidas si la palabra por ejemplo nos dice aquello de amense unos a otros entonces se puede decir que esa palabra vive con toda su riqueza en nosotros si nos amamos en cristo hasta el punto de buscar mutuamente la gloria de cristo y el bien de cada uno de los hermanos con estas convicciones en mente acerquémonos al libro segundo a ver qué es lo que ha hecho el libro primero para que vayamos en orden hermanos queridos qué es lo que ha hecho el libro primero trato de sintetizarlo en esta frase el libro primero se ocupa del mensajero y de cómo en el mensajero es decir en nosotros en cuanto evangelizadores predicadores catequistas párrocos rectores profesores cómo en nosotros debe haber una gran claridad sobre dónde está el gozo dónde está la felicidad dónde está el auténtico ese auténtico gozar el frúor en castellano tenemos aquella palabra la fruición fruición es como un deleite en dónde está nuestra fruición y que nuestra fruición dice Agustín esté en el padre el hijo y el espíritu santo que ese sea el fin que esa sea la meta que ese sea el propósito de todo lo que hacemos de la manera como vivimos y por supuesto de todo nuestro apostolado que ese sea nuestro fin que a ello tendamos y que todo lo demás sea medio todo lo demás está dentro del otro verbo el verbo utor el usar pero ya dijimos hemos aclarado varias veces que usar no tiene carácter despectivo en la lengua latina sino usar es tratar con en aquello que es medio que no es fin mientras que gozar es detenerse en aquello que tiene carácter de fin entonces la invitación de San Agustín en el primer libro ha sido que nos reconozcamos a nosotros mismos como mensajeros y que como mensajeros limpiemos nuestro corazón de tal manera que el fin esté claro y todo lo demás sea medio ya que se ha hablado del mensajero en los libros segundo tercero y cuarto ya se va a hablar del mensaje por eso decimos que esta es la parte bíblica vámonos entonces algunos textos y algunas ideas fundamentales de este libro segundo la biblia en cuanto texto recordamos que en el libro primero Agustín había hecho la clasificación entre lo que son res y lo que son siña entre cosas y signos y resulta que todo lo que tiene que ver con las cosas con las realidades es lo que él ha desarrollado en el libro primero porque nos ha dicho que hay realidades que son últimas y hay realidades que tienen carácter de medio las realidades últimas son las que se han de gozar esas realidades últimas finalmente tienen que ver con Dios y son Dios Dios es aquel que es fin último nuestro eso en cuanto a las res en cuanto a las cosas pero realmente la idea de los siña de los signos no la ha desarrollado a partir del libro segundo él desarrolla la idea de los signos ante todo con este gran principio que la palabra la palabra como medio de comunicación como lenguaje la palabra es el signo cumbre de toda forma de comunicación nos dice Agustín las palabras han logrado ser entre los hombres los signos más principales para dar a conocer todos los pensamientos del alma siempre que cada uno quiera manifestarlos es decir la palabra es el signum por excelencia una cosa que es muy bonita cuando uno se acerca a San Agustín es ver la riqueza que tiene la palabra el término el vocablo signum signo tiene una riqueza muy grande porque nos damos cuenta nada más empezar el libro segundo nos damos cuenta que signum quiere decir palabra o alude a palabra pero para San Agustín signum también funciona para referirse a sacramentum de manera que los signos y los sacramentos las palabras perdón y los sacramentos van muy unidas porque esto es interesante porque de tanto en tanto hay polémica la ha habido en mi comunidad ay Dios los frailes somos tan especiales para las polémicas ha habido polémica sobre si uno es más evangelizador o uno es más sacramentalizador y a veces trata como de oponerse las realidades sacramentales que suelen ser rituales litúrgicas religiosidad popular pastoral vida pastoral todo ese mundo sacramental a veces se pone como en cierta tensión u oposición con las realidades propias de la palabra es decir por ejemplo la predicación y sobre todo la enseñanza los planes académicos el impacto directo en la cultura y en la sociedad entonces repito es algo pues que nos ha sucedido a nosotros quizás ha sucedido en otras partes se da a veces como una tensión por ejemplo entre lo académico y lo pastoral porque lo académico se mira más como cercano al mundo de la palabra y lo pastoral se mira más como próximo al mundo de los sacramentos de los ritos religiosidad popular y todo aquello y esa tensión entre lo académico y lo pastoral si uno estudia grandes autores yo no me considero experto en San Agustín por supuesto pero si uno se acerca a estos grandes autores uno ve que esa oposición es ficticia porque de hecho en su vocablo en su manejo del lenguaje Agustín presenta un término término sinium que por una parte está aludiendo a la palabra como vemos aquí pero que por otra parte alude también a los sacramentos como vamos a encontrar más adelante muy particularmente en lo que tiene que ver con el bautismo y con la eucaristía entonces acercarnos a estos gigantes que Dios nos ha dado como Agustín nos ayuda a superar esas tensiones artificiales que muchas veces no tienen otra razón de ser sino tratar de asegurar posturas o incluso oficios sinium la riqueza la riqueza de sinium nos ayuda a resolver esa clase de tensiones y continúa diciendo el señor dio un signo del olfato con el olor del ungüento derramado en sus pies al sentido del gusto también le dio un signo con el sacramento de su cuerpo y sangre comido por él de antemano si te das cuenta como el sacramento es un signo y hace cuatro líneas nos decía la palabra es un signo para Agustín no hay oposición entre una cosa y otra evangelizamos y pertenecemos y estamos en el mundo académico pero ese mundo académico alcanza su cumbre en la realización sacramental y a su vez en la vida sacramental recibimos la luz en la medida en que se mejora se eleva la calidad de nuestros de nuestra predicación el señor dio un signo del olfato con el olor del ungüento derramado en sus pies al sentido del gusto también le dio un signo con el sacramento de su cuerpo y sangre comido por él de antemano con el cual significó lo que quiso hicieran sus discípulos también al sentido del tacto le dio un signo cuando la mujer tocando la orla de su vestidura recibió la salud ahí se refiere a signos que tienen que ver con tres sentidos el olfato el gusto y el tacto pero esto lo dice Agustín para pasar a destacar que los grandes signos en la comunicación están en la vista y en el oído por eso continúa diciendo pero la innumerable multitud de signos con que los hombres declaran sus pensamientos se funda en las palabras pues toda esta clase de signos que por encima he señalado los pude dar a conocer con palabras pero de ningún modo podría dar a entender las palabras con aquellos signos entonces con palabras yo puedo hablar de olores pero a base de olores yo no puedo reemplazar palabras con palabras yo puedo describir qué es una caricia pero a base de caricias yo no puedo lograr palabras esto está en el número cuatro del libro segundo de doctrina cristiana yo creo que aquí es oportuno recordar lo que nos dice la constitución de y verbum del vaticano segundo con respecto a la revelación de dios como lectura útil quizás para un rato de descanso para un espacio que ustedes tengan de meditación que seguro lo tienen en sus días de retiro yo quiero invitarlos a que nos acerquemos a los textos paralelos de de y verbum paralelos con esto que nos está enseñando san agustín en de y verbum refiriéndose a cómo se ha revelado dios se habla de obras y palabras y estoy citando de memoria pero espero estar cercano a lo que dice el texto de la constitución del vaticano segundo la de y verbum una de las cuatro constituciones dice de y verbum algo como esto las palabras esclarecen las obras y las obras confirman las palabras Dios en la historia de salvación se ha revelado a través de palabras y obras las palabras esclarecen el sentido de las obras las obras confirman la fuerza el propósito de las palabras lo cual es muy bello como modo de acercarnos a la revelación por supuesto que es el primer propósito de de y verbum pero también es una manera preciosa de describir lo que es una vida consagrada de describir lo que es la acción de una comunidad religiosa y de describir en general el ser y el hacer de la iglesia pensemos por ejemplo nuestros votos nuestros votos según lo pide de hecho el derecho canónico son actos públicos los primeros que están ahí por supuesto son la comunidad y nuestras familias y nuestras familias nos oyeron cuando dijimos que nos consagrábamos a dios y nuestras familias y nuestros amigos y el pueblo de dios estaba ahí presente cuando dijimos esas son palabras cuando dijimos que hacíamos votos de pobreza de castidad de obediencia esas son las palabras pero luego tienen que venir las obras que confirmen esas palabras y las obras que confirman esas palabras cuáles son pues que llevemos una vida en pobreza voluntaria y en gran solidaridad con nuestros hermanos más necesitados que vivamos del trabajo de nuestras manos que no acumulemos innecesariamente que todo esté al servicio del carisma al cual nos hemos consagrado luego pues que se vea en nosotros que hay pureza que nuestros ojos que nuestra mirada es limpia es casta que nuestra conversación es pura y tiene el perfume de Cristo que somos capaces de amor y de amar pero que nuestro amor no sea dueña de nadie ni usa a nadie que realmente es un amor en gran pureza como el de tantos santos así las obras confirman a las palabras y lo mismo tenemos que decir de la obediencia que se vea que conste que nosotros por amor a Cristo por disponibilidad a la iglesia por unidad con la comunidad estamos listos listos para partir como aquellas pilas que tienen ese nombre Ever Ready siempre listas son las baterías son las pilas la primera marca de pilas que yo conocí de niño las Ever Ready Ever Ready siempre listos que se vea que estamos siempre listos que estamos disponibles para Jesús para la iglesia para la provincia entonces las obras tienen que confirmar las palabras pero atención las palabras también esclarecen el sentido de las obras de tal manera que siempre habrá gente que nos pregunte por ejemplo por nuestros votos por seguir con ese ejemplo y es importante que cuando llegue la pregunta que cuando aparezca esa pregunta por qué hacemos lo que hacemos nosotros podamos explicarlo con sencillez con humildad con agradecimiento con caridad finalmente que podamos explicarlo supongo que a ustedes hermanos queridos consagrados a Dios les habrá sucedido lo mismo que a mí para muchas personas esta vida resulta un poco incomprensible sobre todo cuando se dan cuenta que uno hubiera podido tomar tantas otras opciones uno hubiera podido tomar tantos o tantas otras decisiones y ahí es necesario que las palabras esclarezcan las obras hace muchos años les comento una anécdota hace muchos años en uno de estos periódicos de gran circulación en Colombia el periódico el tiempo había una sección de preguntas y respuestas aquello de que la gente envía cartas ese era el medio en ese momento que redes sociales ni que nada la gente enviaba cartas al periódico haciéndole preguntas usualmente era una psicóloga o una persona con cierta experiencia que trataba de responder llegaban muchas respuestas o se publicaban con frecuencia respuestas quiero decir y hace muchos años estaba yo pues serían tantos años que yo no me había ordenado sacerdote pero ya era religioso se publicó una respuesta porque una persona preguntaba esta persona era un muchacho y el muchacho cuyo nombre pues por supuesto permanecía anónimo el muchacho preguntaba lo siguiente él decía que estaba un poco desubicado un poco desorientado profesionalmente y en general sobre su futuro y que estaba desorientado pues básicamente porque porque él tenía una muy asentada tendencia homosexual eran otras épocas o sea estamos hablando de hace 30 años hoy casi que solo formular esa pregunta produciría otra clase de respuesta estamos en un ambiente cultural diferente debo de recordar que la persona que hacía las respuestas no era una persona que se manifestara particularmente católica ni se trataba de eso estoy hablando de un periódico enteramente secular entonces el muchacho hacía esa consulta es decir sobre su futuro cuál podría ser el mejor lugar para su futuro y le responde la señora que tenía esa columna en el periódico le responde que había muchas posibilidades y dentro de las posibilidades más o menos la mitad de la respuesta era para decirle usted puede pensar por ejemplo en un seminario usted puede pensar por ejemplo en una comunidad religiosa ese puede ser su lugar estaba pues enviando a la persona homosexual a que fuera una comunidad religiosa por supuesto a mí me disgustó terriblemente la respuesta de ella pero luego me encontré con dos realidades muy duras y es que efectivamente hay personas que consideran que el mejor lugar para llevar una vida homosexual es una comunidad religiosa y me encontré todavía para más sorpresa y dolor mío que para muchas personas el hecho de que uno no busque un hogar con una mujer o unos hijos de hecho ya es señal de que uno tiene ese tipo de orientación sexual digo todas estas palabras con gran respeto por supuesto hacia cada uno entonces es apenas natural que haya gente que hace preguntas por ejemplo en este tema de castidad es muy natural que haya gente que hace preguntas y en el fondo de sus curiosidades muchas veces está eso es más o menos como usted como hace o a usted no le gusta nadie o no le gustan las mujeres o usted tiene tendencia homosexual que quiero decir con esto vuelvo a la constitución de Iberbum las palabras esclarecen las obras las obras confirman las palabras que las obras confirmen las palabras se nota si hemos hecho unos votos y los vivimos pero ahora estamos en la otra parte en que las palabras esclarecen las obras no basta con que nosotros seamos célibes es necesario que se cumpla en nosotros lo que dice el apóstol San Pedro que podamos dar razón de nuestra esperanza es decir que las palabras se esclarezcan las obras porque usted vive en comunidad ahí es necesario que nuestras palabras se esclarezcan las obras porque usted es célibe es porque a usted le gustan los hombres es porque a usted no le gustan las mujeres es porque usted es un egoísta que realmente quiere simplemente centrarse en sus cosas y en su mundo independiente ahí las palabras tienen que esclarecer las obras todo esto es para mostrar el paralelo que hay entre el planteamiento que hace la constitución de Iberbum del Vaticano segundo con el mensaje que nos ha dado San Agustín es decir la relación que hay entre las palabras y otros signos que tienen carácter más de obras como es el caso de los sacramentos avancemos un poco más porque lo que sigue es bastante autobiográfico en el caso de Agustín por supuesto que en ocasiones sea difícil entender la escritura es también parte de la providencia de Dios a mí me encanta lo que vamos a leer del número siete y del número ocho de este libro segundo y me encanta por lo que antes mencioné que cuando Agustín se encuentra con la Biblia a sus 20 21 años de edad y la desprecia porque le parece que está mal escrita pues tiene esa postura que es claramente de vanidad y de arrogancia pero fíjate lo que escribe ya como obispo en de doctrina cristiana que lo que es difícil de entender en la escritura también es parte del plan de Dios es decir unos 20 años después de aquella arrogancia que despreciaba la Biblia Agustín ha tenido un cambio total de 180 grados y ahora le parece que muchas veces a través a través de las dificultades en la comprensión del texto se llega auténticas gemas auténticos tesoros de revelación que en ocasiones sea difícil entender la escritura es también parte de la providencia de Dios dice él y se está describiendo a sí mismo en su juventud los que leen inconsideradamente inconsideradamente como sin prudencia sin sabiduría los que leen inconsideradamente se engañan en muchos y polifacéticos pasajes oscuros y ambiguos sintiendo una cosa por otra y en algunos lugares no encuentran una interpretación aún sospechando que sea ella incierta así es de oscura la espesa niebla con que están rodeados ciertos pasajes entonces el problema que se plantea aquí es que no todo en la Biblia es de fácil interpretación la respuesta que va a dar Agustín a este tema tan importante es la búsqueda de la sabiduría y sobre la búsqueda de la sabiduría pues vamos a referirnos en nuestra siguiente charla el esquema que va a presentar Agustín sobre la búsqueda de la sabiduría está basado en los siete dones del Espíritu Santo con un pequeño cambio que ya mencionaremos en su momento entonces él reconoce que hay pasajes que son difíciles de entender esto es interesante porque en las leyes de oratoria que eran clásicas en aquel tiempo y en las que se había formado Agustín una de las cosas fundamentales es la claridad es decir el poder darse a entender toda la formación de Agustín dentro del derecho la retórica la oratoria toda la formación de Agustín iba en una línea y esa línea era la del orador clásico pagano Agustín no reniega de ese mundo no reniega de todo ello no estoy diciendo que eso no no tiene importancia para él pero claramente le pone un límite en la retórica pagana la claridad es fundamental porque de lo que se trata es de ganar un argumento no se nos olvide que la oratoria pagana estaba dirigida fundamentalmente a dos cosas al liderazgo político por una parte y a la victoria forense es decir a la capacidad de convencer a un jurado en un caso difícil en un caso controvertido el mundo forense y el mundo político eran los dos grandes campos de la oratoria en el mundo antiguo un tercer campo eran las escuelas filosóficas así por ejemplo los líderes maniqueos eran personas que sabían expresarse muy bien esos eran en su orden los más importantes campos de la oratoria oratoria política acceder y retener el poder oratoria forense ser capaz de hundir a una persona en calidad de fiscal o de lograr una declaración de inocencia en el caso del abogado defensor oratoria forense y el otro campo era la oratoria filosófica y en esos tres grandes campos lo más importante era la claridad esa es una de las razones sin duda por la que san agustín se siente tan a disgusto siendo un joven se siente tan a disgusto con algunos pasajes de la biblia el mismo menciona en de doctrina cristiana las terribles dificultades del apocalipsis en concreto que quieren decir todas esas joyas o piedras preciosas me corrijo que quieren decir todos esos colores que quieren decir todas esas acciones que suena una trompeta que un ángel arrojó una piedra que quiere decir todo eso a eso es a lo que él llama espesa niebla y dice no dudo que todo esto ha sido dispuesto por la providencia divina y mira la razón que da para quebrantar la soberbia esto es autobiográfico para quebrantar la soberbia en todas partes donde había estado agustín especialmente en cartago donde brilló tanto y luego en roma en todas partes agustín cosechaba aplausos admiración y digamos que desde el punto de vista de las cualidades naturales había toda la razón del mundo para esos aplausos repito es que era un genio es que eso nadie lo puede negar él estaba acostumbrado a estar en la cúspide a recibir los mejores reconocimientos a que muchos inclinaran la cabeza diciéndole tú eres el mejor y llegar y estrellarse con un texto que no es fácil de entender o donde las interpretaciones divergen era exasperante entonces dice no dudo que esto ha sido dispuesto por la providencia divina para quebrantar la soberbia con el trabajo pero no es sólo la soberbia la que resulta vencida apartar el desdén del entendimiento el cual no pocas veces se estiman muy poco las cosas que entiende con facilidad es decir que que la biblia no sea fácil de entender te obliga a crecer y de nuevo aquí hay otro rasgo autobiográfico recordemos que en la conversión de San Agustín además del toleleye está también aquella expresión crece y me comerás Agustín creía que era un gigante y desde el punto de vista puramente mundano lo era él creía que era un gigante y Dios se atreve a decirle crece estás bajito eres rastrero no estás a mi nivel o sea realmente Dios llegó a la vida de Agustín con poder pisando fuerte como se dice hay desdén en el entendimiento que no pocas veces se estima en poco las cosas que entiende con facilidad aquí está el rasgo de aquel crece y me comerás y es bueno es bueno que la Biblia nos gane es bueno que nos muramos y nos moriremos claro es bueno que nos muramos y lleguemos a la conclusión de que hay cosas que no hemos terminado de entender pero no por eso dejaremos de trabajar el Espíritu Santo magnífica y saludablemente ordenó de tal modo ordenó de tal modo las santas escrituras oiga esta hermosura que por los lugares claros satisfizo nuestra hambre y por los oscuros nos desvaneció el fastidio porque tampoco es que en la Biblia no se pueda entender nada hay lugares claros hay lugares oscuros pues está la profundidad de Dios está la providencia de Dios en ello en aquello que está muy claro se satisface el hambre en aquello que está oscuro se desvanece el fastidio en verdad casi nada sale a la luz de aquellos pasajes oscuros que no se haya ya dicho clarísimamente en otro lugar por cierto este es el criterio hermenéutico bíblico que utiliza santo Tomás cuando habla de la sacra página de lo que significa hacer teología usar la Biblia en la teología estoy convencido que que esta obra el de doctrina cristiana pues era conocida por santo Tomás como por muchísimos otros y que estos principios alimentaron lo que dirá santo Tomás en la suma teológica bueno ahí están estos elementos biográficos autobiográficos que nos muestran lo que es un corazón que se ha convertido también desde el punto de vista intelectual y que queda para nosotros y con esto termino esta charla que queda para nosotros pues que también nosotros hemos de batallar con el texto que también nosotros alguna vez tendremos que agonizar tratando de encontrar lo que el Señor nos quiere decir pero que también nosotros con la misericordia de Dios tendremos el gozo de recibir su regalo el regalo de su amor y de su luz si somos humildes creyentes y perseverantes gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo